UDAP. ¿Cómo no? Hola Patricia, ¿qué tal? Buen día. Hola. Bien, bueno, Patricia, a ver, obviamente estamos siguiendo esta noticia que se ha dado a conocer en las últimas jornadas y tiene que ver con una decisión de carácter disciplinario, usted nos sabrá explicar bien, por la cual se suspende al secretario adjunto y a la secretaria gremial de la conducción de UDAP. ¿Cómo ha sido esto? Sí, bueno, el día 15 tuvimos un plenario en el cual habíamos recepcionado mandatos y se había rechazado. Pero ahí nos dijeron, el secretario adjunto, dijo en la mesa paritaria que los afiliados habían aceptado. Vinimos, igual nosotros rechazamos la propuesta, vinimos y... Estamos hablando de la negociación salarial, ¿no? Exacto. ¿El día 15 de qué? ¿De qué mes? De agosto. De agosto. El día 15 de agosto fue este plenario en el que hubo esta contradicción de si habían aceptado o no. Exacto. Bueno, estuvimos por cuatro horas deliberando en un plenario, todos creyendo que los afiliados habían aceptado. Entonces, ahí era donde se decidía si teníamos en cuenta los afiliados o a la totalidad de la docencia. Yo no mociono ni voto. Entonces, un delegado escolar dijo que directamente tendríamos que tener en cuenta a los afiliados. Se votó por eso, mocionó, se votó y ganó que íbamos a tener en cuenta a los afiliados. A todo esto, todos creyendo, todos, la totalidad. Los delegados escolares que estaban ahí en el plenario y yo creyendo que los afiliados habían aceptado. Entonces, bueno, se emocionó, se votó y ganó que teníamos que tener en cuenta únicamente a los afiliados. Yo ya termino el plenario. Cuando termino el plenario, algunos ya se estaban yendo. O sea, toma el micrófono ahí la secretaria gremial y nos dice que los datos que nosotros hemos estado discutiendo por cuatro horas y sentado me adjunto a mi lado y ella también en el plenario. Después, cuando termina el plenario, toma el micrófono y dice que eran erróneos, que los afiliados no habían aceptado. Y ya había terminado el plenario, ya se estaban yendo, o sea, que fue a los que quedaron. Entonces, me estaban esperando a mí en el ministerio. Yo directamente salía de ahí y me iba a la paritaria para decir si aceptábamos o rechazábamos la propuesta. Yo iba con el mandato de aceptar. Y cuando llegué allá dije, no, voy a rechazar, porque a ver, votamos algo que no era. Claro. Entonces tomé la decisión de rechazar la propuesta. Se rechazó la propuesta y al otro día tuvimos otro plenario donde, bueno, ahí mocionó un delegado escolar que se debía investigar y que se debía mandar a la fundisciplina porque, o sea, todos fuimos burlados, porque no únicamente yo. Porque, como le digo, cuatro horas debatiendo y ella, la secretaria gremial, estaba ahí. Nunca tomó el micrófono para decirnos están equivocados o levantó la mano, nada. Sí. Entonces, este fue el origen de la controversia. Actuó una comisión disciplinaria interna. Nosotros tenemos, cuando en la lista nos presentamos, tenemos junta de disciplina. Son tres titulares y tres suplentes. Bien. Sí. Entonces, bueno, justamente después ellos han evaluado y en el día miércoles, creo que fue, no, día, sí, el día, sí, el día miércoles tuvimos una reunión extraordinaria donde la Junta de Disciplina nos dijo lo que había investigado y que, bueno, y estábamos con el secretariado nada más. A ellos se los había citado para que dieran su defensa. Nos mandaron una nota diciendo que no iban a ir, que no iban a asistir. Así es que, bueno, ellos no se pudieron defender, no pudieron decir, pero bueno. Aparte, todo está firmado también en las actas. Tenemos las actas de paritaria, porque fue en la paritaria donde el adjunto me dijo a mí que, y es en una mesa donde está todo ministro, todos los gremios, donde me dijo que los afiliados aceptaban. Y él hasta firmó el acta. Entonces, Patricia, digo, para focalizarnos en la resolución de la Junta de Disciplina, ¿cuál fue el veredicto? ¿Cuál es la postura de la Junta de Disciplina? Suspenderlos por 45 días y que ellos van a terminar de investigar y juntar todas las pruebas, porque eso es el origen. Pero hay muchísimas cosas que después se han ido suscitando. Entonces, por ejemplo, delegados que no podían estar en ser delegados, es otra de las cosas. Entonces, esto ha sido el origen. Y en unos días ya se va a convocar a plenario y es el plenario quien decide lo que va a suceder o no. Ajá. Lo que deberá suceder. Por ahora están suspendidos. Según las mociones que haya. Por ejemplo, digo, hago una hipótesis. Si alguien mociona que sean separados del cargo, ¿el plenario tiene la potestad de hacerlo? Sí, es el plenario quien tiene la potestad de hacer todo lo que viene ahora. Nosotros, como le digo, como secretario ejecutivo, nosotros, no, estoy diciendo nosotros, porque el secretario ejecutivo se compone de 16 personas. Claro. ¿Sí? Y el secretariado ejecutivo no puede mocionar ni votar. Únicamente son los delegados escolares. Bien. A ver, lo otro que resulta llamativo, Patricia, y creo que esto ya se lo había preguntado en otra oportunidad, es que ustedes conformaron una agrupación docente que logró con mucho esfuerzo la victoria, ¿no? Y el cambio de manos ahí con la lista verde en UDAP. ¿Qué pasó en el medio para que ese grupo que encontró puntos de coincidencia tuviera estos contratiempos a tan poco tiempo de haber asumido? Primero, bueno, no nos conocíamos. Nosotros conformamos una lista justamente para un bien común, que era el que perseguíamos todo, que era la defensa de la docencia, era por lo menos para él, ese era el objetivo. Sin tener ningún tinte político, ¿sí? Ese fue el objetivo general, y sin tener ningún, nada personal, o sea, buscar el bienestar de la docencia. Esos fueron los objetivos principales. Por lo menos es lo que dije siempre, y cuando hablábamos con las personas es lo que dijimos. Pero bueno, en el medio, como le digo, no nos conocíamos, somos muy heterogéneos, por supuesto, y bueno, han surgido estas cosas, y esto fue lo que ya es de maquillaje. Claro. No, no, claramente seguir conviviendo bajo estas condiciones es insostenible, claramente. Sí. Así que bueno, yo como le digo, lo ha emocionado el delegado, un delegado escolar, se fue a votación, porque esto se llevó a votación, o sea, no es que sí nos vamos a llevar a denunciar, no, cada moción se vota, y el plenario ganó, que sí se debía investigar, y que sí se debía ver, que hasta la última, o sea, que sí o sí tenía que la Junta de Disciplina ver qué es lo que había sucedido. Bien. Bien, estaremos atentos. Entonces, ¿tiene fecha el plenario este, Patricia? No, no. Tendrá que dejar pasar los 45 días, lógicamente, ¿no? No, sí, claro, sí. Sí. Bien, bueno, estaremos muy atentos, le agradecemos como siempre la gentileza.